El siguiente video se traigo a todos ustedes gracias al patrocinio de mochibusito.gt Síguelos en Instagram y en Facebook, sus viajes te van a encantar Hola muchachones, ¿cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Ya estamos a tan solo días del estreno de Avengers Endgame Bueno, si así se dice, es que mi inglés no es el mejor, perdónenme Pero bueno, sé que a muchos de ustedes les fascina esta saga de películas que Marvel nos ofrece Además de saber que hay algunos que van a llorar en esta cinta Pero bueno, dejemos los spoilers a un lado También en Guatemala curiosamente hay varios personajes chapines que tienen gran similitud en físico a algunos personajes de Marvel Así que vamos a reírnos un poco, mostrando que así serían estos 11 personajes de Marvel si fueran de Guatemala Así que listos para reír, tomen su mejor asiento, dejen su hermoso like y vamos al video Número 11 Y bueno, para iniciar en esta lista tenemos a Bruce Banner El inteligente científico de los Vengadores Y es que no podemos negar el gran parecido que tiene con el presentador de noticias guatemalteco Aroldo Sánchez Y sí, aunque este ya se fue de Guatevisión, sigue dando bastante de qué hablar Número 10 Y bueno, para continuar tenemos en la lista a la hermosa Viuda Negra Este es uno de los personajes que más destacan en Los Vengadores Y no solo por la fuerza que tiene a la hora de pelear, sino por otras cosas también No podemos negar que Gaby Moreno le va tirando unos aires a la Viuda Negra Y aunque algunos ya vayan a comentar que no, que qué pasa Yo la verdad sí pienso que se parece un cachito No sé qué dicen ustedes Número 9 Y bueno, continuamos con Star-Lord El de los Guardianes de la Galaxia No podemos negar que al engordarlo y darle mucha comida chatarra Terminaría pareciéndose Álvaro Enrique Arzu Escobar El Alvarito Este es un diputado guatemalteco Que al igual que Star-Lord se encargó de arruinar la muerte de Thanos Este diputado se ha encargado de arruinar un poco al país Número 8 Y bueno, recuerda la escena donde Thanos dejó caer a su hija Gamora al precipicio Pues lastimosamente después de eso se hizo candidata presidencial Y aquí el resultado Número 7 Y bueno, también podemos comparar al Doctor Strange Con sus poderes así bien mágicos para robar para darle al pueblo Y es que sí, se parece bastante al expresidente Alfonso Portillo Aunque el Doctor Strange está un poco más fitness Pero bueno Número 6 Y bueno, continuamos con la Bruja Escarlata La que tiene unos poderes así bien chileros colores rojo Pero bueno, la podemos comparar un cachito con Odily Pineda La presentadora de TN23 Y es que sí, Odily Pineda está bien parecida a la Bruja Escarlata No sean mal pensados Número 5 Y bueno, continuamos con el Gran Hulk Que tiene hasta su cumbia Pero bueno, se parece bastante a Neto Brand El cual es el actual alcalde de Inisco y el que se está tirando para alcalde otra vez No sé, digan ustedes qué tal Número 4 Y bueno, tenemos a Jim Rods Amigo de Tony Stark Y no podemos negar que tiene un gran parecido con Wilson Clemente Lalín Un futbolista guatemalteco Defensa para ser más específicos Mírenlo y niéguenmelo Número 3 Y bueno, continuamos con los futbolistas Ya que podemos comparar a Pantera Negra con el futbolista Denis López Y sé que muchos irán a decir Vos, pero Denis López es hondureño Pero no, amigo Denis López es un hondureño guatemalteco Y sí, se nacionalizó acá Así que por eso lo incluí en este listado Número 2 Y bueno, continuamos con Loki Que a la hora de compararlo con Mr. Fer Podemos ver un parecido bastante impresionante Pero sin embargo, Mr. Fer Es como que Loki hubiera caído en drogas y en depresión Número 1 Y bueno, te recuerdas del Cap Así bien flacucho y pues no muy atractivo Pues podemos ver que tiene un inmenso parecido a Nicholas Hagen Actual portero de Municipal y actual portero nacional Y es que ha dado increíbles presentaciones A la hora de estar en el arco Así mismo como el Cap Ha dado increíbles batallas Y bueno muchachones Hasta que hemos llegado con un video más Espero que haya sido desagrado Y que por supuesto le haya sacado una sonrisa Si es así, por favor Dejenme su hermoso like Además no olvides suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Gracias por verlo Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!